Bueno, hemos tenido las elecciones generales, yo creo que reflejan un apoyo muy fuerte, muy contundente en la política de gobierno del doctor Juan Manuel Urtubey para hacer un análisis de carácter provincial. El gobernador ha ganado en los 23 departamentos en los cuales ha competido. La verdad que en ese aspecto, yo como se lo he manifestado a él, lo felicito por el triunfo y que en realidad yo creo que el triunfo se genera como consecuencia del apoyo que reciben sus políticas. O sea, yo creo que siempre están las ideas o lo doctrinario, el proyecto, la propuesta y la persona. Y bueno, en ese aspecto la gente ha optado por el doctor Juan Manuel Urtubey. Y lo ha hecho también en distintos lugares con algunas confirmaciones y en otros con cambios.